¿Qué es M más N? Por 0,01 ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar M más N E igual a 7 Por 0,01 Pero eso Corresponde a 0,07 ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que fijarnos en esto Tenemos que de alguna manera En el M y en el N Tienen que aparecer 2 Entonces, ¿qué hacemos? Multipliquemos esto por 2 Entonces, me va a quedar 2M 2N Va a ser igual a 2 Por 0,07 ¿Qué tenemos? 2M 2N 2 por 0,07 Es 0,14 Ya, tenemos listo El 2M más 2N Lo tenemos ahí Pero ahora tenemos que tener el recíproco Por lo tanto, lo que vamos a hacer Vamos a aplicar la propiedad recíproca O sea, esto lo vamos a partir por 1 Esto lo vamos a partir por 1 Y vamos a dar vuelta a todo Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 partido por 2M más 2N Igual a 1 Partido por 0,14 Ya, ¿qué hacemos ahora? Tenemos listo Eso Ya, porque eso es lo que se pide Pero tenemos que trabajar esta expresión de acá Ahora, lo siguiente Si no queremos dividir con decimales Porque aquí tenemos una división con decimales Que tiene 2 decimales Lo que podemos hacer A esta expresión La vamos a amplificar por 100 Arriba Y abajo Entonces, si a esta expresión que tenemos acá La amplificamos por 100 Me queda 100 por 1 100 Dividido por 100 por 0,14 Corresponde a 14 Y al final Tener esto Es lo mismo que esto Y es más fácil dividir esto Que eso Por lo tanto Eso es lo que vamos a dividir Para después truncarlo a la centésima Entonces decimos 100 Dividido por 14 Y partimos Decimos 14 en 100 Corresponde A 7 Entonces decimos 7 por 4 28 A 30 Van 2 Van 3 7 por 1 A 7 8 9 10 O sea 0 Vamos a poner una coma Vamos a agregar un 0 14 en 20 1 Entonces sería 14 por 1 Para llegar a 20 Para llegar a 20 6 Agregamos otro 0 Decimos 14 en 60 Corresponde a 4 4 por 14 Es 56 Para llegar a 60 Es 4 Agregamos un 0 Ahora decimos 2 2 por 14 son 28 Para llegar a 14 O sea O sea Para llegar a 40 Son 12 Y por último Agregamos un 0 Y decimos 14 en 120 Es 8 8 por 4 Son 32 Para llegar a 40 Son 8 Aquí nos reservamos 4 8 por 1 A 8 9 10 11 12 Por lo tanto Sobra 8 Ya Ahí tenemos el numerito Ahora ¿Qué me dice? Lo tenemos que truncar Este número Truncar a la centésima Y truncar significa Cortar el número A la centésima Décima Centésima Lo tenemos que cortar Exactamente ahí Por lo tanto El resultado final Cuando truncamos El número A la centésima Es 7,14 Alternativa E Sí Gracias.